Estamos vivos con la posibilidad de clasificar en la última vuelta. Ellos tienen un partido difícil en Brasil, nosotros tenemos en casa Alianza Lima. Y veremos lo bueno que vamos de acá con la posibilidad de clasificar. Teníamos la posibilidad de quedar afuera y lo hicimos. Y me parece que eso es bueno para Boca, poder ganar y clasificar en la última fecha, esperando un resultado positivo de Palmeiras. Pregunta Ramiro Cañas, de Deportes RCN. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Wilmar Barrios? No, está bien. Se dio por precaución. Venía de mucho tiempo sin jugar. Obviamente que había estado entrenando de manera leve y bueno, se recuperó en los últimos 3 o 4 días. Empezó a entrenar, pero era lógico que le iba a costar jugar los 90 minutos, pero terminó bien. Si te pones a pensar, creo que fue el partido local con Palmeiras. Donde estábamos manejando el partido, estábamos haciendo superiores, teníamos nuestras posibilidades. Y en un cabezazo se ponen a ganarnos 1 a 0. Después cometemos un error defensivo, en un rechazo y el 2 a 0 prácticamente culminó con el partido nuestro ese día. Pero creo que esos puntos son los que hoy nos hacen falta. Prácticamente Junior, salvo la jugada donde el árbitro sanciona penal, que marca el gol. Después, creo que hubo una pelota de Gutiérrez, que al segundo palo que pega de sobrepique y se va por encima del travesaño. Pero después lo marcamos bien en el manúmenos. Creo que es un potencial que tiene Junior, pero tanto con Chalá, con Gutiérrez. Los marcadores de puntos lo hicieron bien. Y en el medio campo, creo que manejamos bien la pelota. Tuvimos mucho más la pelota que Junior, la manejamos. Nos faltó un poquito más de profundidad para ganar el partido. Y era obvio que iba a ser un partido de igual a igual. Obviamente tenemos que pensar en el otro torneo. Tenemos un partido muy importante el próximo domingo. Si algún resultado nos ayuda y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos podemos quedar con el título. Pero bueno, ahora hay que analizar muy rápidamente lo que se hizo hoy y dar vuelta a la página y ya pensar en el torneo argentino. La verdad es que hasta hoy dependíamos de nosotros. Si ganábamos en el partido de hoy y ganábamos el último, dependíamos pura y exclusivamente de nosotros. Ahora ya tenemos que estar a la espera del resultado de Junior contra Palmeiras. Creo que lo planificado salió bastante bien. En los primeros minutos del segundo tiempo, los primeros 10 minutos se los vio a ellos presionando más arriba. Tuvieron alguna situación no muy clara, pero la tuvieron. Después nosotros supimos manejar bien la pelota. Encontramos espacios. No creamos demasiadas situaciones, pero creo que nos manejamos bien con la pelota. Y bueno, el penal que no... A partir de ahí cambió el partido. Después en el segundo tiempo salimos mejor nosotros. Pudimos conseguir el empate rápido y después yo dentro de la cancha noté que empezamos a sentir un poco la fatiga por el clima en el cual nos estamos acostumbrados. Y bueno, se hizo un partido de 10 vueltas que podría haber terminado en un resultado favorable para cualquiera de los dos. ¿Previo al partido, me decís? No, sabíamos que ellos tienen grandes jugadores, jugadores con mucha técnica individual. Y bueno, hablamos en no dejarles espacio. Cuando recibían la pelota, tratar de que no giren, de que no se envueltan, que no estén de frente y nos puedan encarar cómodamente. Gracias.